hola gente linda bienvenidos a un nuevo capítulo de bueno en la estación nuestra propia estación nuestra propia gasolinería está cerrada vamos a abrirla está llena de moscas sigue con mucha mugre recuerden que habían venido a cargarnos combustible vamos a ver la computadora nos está marcando algo afuera no está marcando algo afuera que pasa todo podrido a ver vamos a ver si me marca la computadora cuánto combustible hemos cargado más información tengo tengo no no está cargado requisitos para subir en el completo los objetivos perfecto pero vamos vamos tenemos que subir de nivel tenemos que tenemos que hacer plata no tenemos que hacer plata tenemos que hacer plata a ver el objetivo que tenemos acá afuera íbamos a abrir qué es esto qué es esto o pintar no no puedo pintar por acá había música no qué es esto ahí voy adentro o mire este auto uy qué precioso con algo se debe manejar el auto esto no todo tiene un mosquero por dos lados lo que es una máquina acá adentro está este es el objetivo dice por una prueba de tus habilidades a ver vamos a ver creo que creo que con la máquina tenemos el circuito a ver por ahí ya 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 toda la vuelta y volvemos para que la bueno vamos a probar el circuito con esta máquina bueno eso tenemos que hacer ahora me va a matar a ver el sonido le podemos cortar la música espeluznante m mute si vamos a sacar la cosa space jumps y 3 y bien perfecto te perfecto bien 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 no es tan fácil no es tan fácil no es tan fácil dale baja tiene no te puedo creer es decir el coche vamos de vuelta vamos de vuelta no hay suficiente dinero y no tengo plata no me joda salir del auto no tengo no lo pude hacer y ahora qué toquemos carguita qué onda como que no hay plata si me había quedado trancado papu bueno vamos vamos a no tengo vista no tengo cero monedas bueno volveré 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 vamos a casa como salgo de acá este auto por acá salieron por acá sí me voy me voy me voy me voy pero dónde me voy donde está mi casa ya hay de todo para hacer acá está todo mugrero miren los mugrero que hay si bien tengo que abrir tengo que abrirla para que venga algún auto tengo que hacer plata no tengo moneda vamos a trabajar y mientras tanto hacemos alguna otra cosa vamos a abrir esto open open bien ahí se abre bien vamos estamos que entre alguno tenemos correo tenemos correo vamos a los correos tenemos correo tenemos correo tenemos correo hecha gasolina dice hecha gasolina efectos ya lo hicimos bien perfecto eso ya lo hicimos que decime que viene con un auto que venga algún auto está abierto estamos abiertos hay un auto bien un auto bien auto decime que entra vamos jorge nuestro primer cliente que te pasa que no te gusta esta gasolina ría que viene por el otro lado ahora tengamos fe tengamos fe atiende al primer cliente estoy en eso ahí viene ahí viene bien se va pero no hay nadie primer cliente vamos aquí estoy no puedo hacer ninguna limpieza nada mientras tanto a sacar las maderas está bien es verdad vamos a sacar la madera está tenemos para sacar la madera mientras tanto acá no no se no se no se está uno quieto en la cama de las tenía bien acá esta madera no bien acá vamos a sacar madera mientras tanto hay una cantidad de porquerías de limpiar acá bien mientras que venga un vehículo sigo limpiando ah por esto que tiene madera sacar la puerta no está bueno bien ah bien 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 señor bienvenido a la estación pachulo pachulo quiera a ver hola techo 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 lo que quiera jorginlin a ver vamos bien bien si donde lo hay ahí lo metemos en el agujero pero sacame la t cuánto quiere no sé cuánto cuánto quiere que le eche capaz que tocará con la mujer no cuánto quiere señora vamos a hablar con la mujer señora cliente de gasolina y no sé cuánto quiere bueno yo qué sé yo le echo igual me fia hasta divina que me eche que yo le fío no vamos 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 hasta ahí hasta ahí cortamos pulsa allí para 1550 increíble tarea completa bien chau flaca venía a tomar un café cuando quiera que estoy más solo que uno acá ni bobby se me fue bueno genial vamos a seguir limpiando vamos a seguir limpiando el bobby se me fue bueno la primer cliente no podemos no podemos decir que nuestro primer cliente fue preciosa nuestro primer cliente vamos a limpiar acá insisto que esa madera no la voy a tirar sabes el asadito que no hacemos con esa madera supongo que bueno vamos a limpiar esta ventana nos va a quedar una ventana más por limpiar y que arrumbrado que está todo esto che y otro escuchaba ruido ahora con 45 dólares que ganamos no 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 hacemos no hacemos no hacemos vamos a ver lo que la misión y después seguimos con la otra ventana a ver vamos a ver nuestro primer cliente herramientas a ver si nos dieron una habilidad nueva bolsa de basura gratis bien ahora podemos limpiar perfecto bolsa de basura gratis bien tab para herramientas a ver basura bien bolsa de basura con la bolsa de basura puedes recoger pequeños desperdicios y surtir la bolsa perfecto la basura más grande otra de las bolsas de basura la llena debes depositarlas en los contenedores exteriores por último tienes que pedir la recogida de la basura mediante el ordenador perfecto a ver que podemos juntar vamos a juntar bien mugrero bien vamos a poder juntar mugrero este bien bien perfecto no sé cómo juntamos estas grandes supongo bien tarea completa no tengo nada no tengo nada acá no hay más nada acá acá afuera bien perfecto y ufff hay mucha mugre eh ahora tendría que a ver eeeh t para cerrar y y y esto lleno está lleno está lleno bien perfecto t para más información no vamos a ver a ver a ver a esto lo puedo tirar también para arafo y mira mira a ver tengo tengo gente no me digas que no tengo gente tengo gente voy 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 rapidito rapidito yo voy yo voy perdón 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 es que estaba estaba de limpieza estaba de limpieza me imaginé que tenía gente no sé por qué y gracias gracias flaca cuando quieras eh a ver tranquila qué buena qué buena goma rojo adentro qué lindo que está mira lo que se sabe 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 lo vamos a dejar abierto hoy trabajamos toda la noche hoy trabajamos toda la noche ahora ooooh mira una garrafa y esto esto será para tirar esto para tirar el mugre todo mugre acá todo mugre todo mugre venga venga un monitor no lo voy a tirar esto 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 son repisas esta cubierta supongo que no sé si hay esto esto es para tirar la cubierta supongo que sí ahora estos escritorios yo no sé si son para acomodar si esto es para tirar mira como porque por más que que lo ponga acá ahora no puedo poner ningún lado para tirar está oxidadísimo hay auto hay auto perdón pn auto grande grande seguimos metiendo que dice desastre de las bolsas de basura llenas y bueno bien 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 estamos estamos en eso estamos en eso la nueva misión voy 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 pibe alguien que venga a llenar el tanque estaría eh gran trabajo soy un capo papá soy el uno de cargar nasta dale tranquilo vuelve pronto buena nave buena nave buena nave venga otro la bolsa de la basura dale estoy en eso estoy en eso ahora tengo que tirar por arriba ya no me entra más nada por acá para acomodar esto cuánto me quedan no hay 10 bien y hay más bolsas esto lo voy a tirar al carajo mejor acá ahora voy a tirar por otro lado no 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 estamos bien estamos bien 11 este esto también lo voy a tirar bien metida compra una escoba ahora tengo vehículo tengo vehículo voy 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 no tengo nada que dice compra una escoba etiquete la tapa para mantener a ver hay que comprar una escoba bien que dice compra una escoba equipatela y como compro una escoba creo que la debo de la escoba la debo de comprar bien la computadora a ver en herramientas supongo vamos a ver bien herramientas claro acá me compro la escoba bien me voy a comprar la escoba gracias tengo la escoba bien bien tengo una escoba y ahora me la puedo equipar bien la escoba dice en la esquina superior izquierda puedes ver el estado de la suciedad del sueldo del suelo del sueldo bien si está bastante suciedad bien se mantén pulsada lb para eliminar las huellas manchas y pintura cualquier suciedad del suelo perfecto si se cuidan la limpieza los clientes no comprarán perfecto está claro dale ya entendí vamos bien no hay auto no hay un auto hay un auto ya voy pero larga la la escobillón arriba que pase bien chulo bien vamos con la escoba de vuelta o esto esto una persona suele hacer todo esto no está bueno a ver vamos a ver varía la del barrio y no se va bien hay que enfocarlo bien de arriba si no no se va estamos limpiando hay arena por todos lados bien ahora voy a seguir sacando lo que es el chaperío ese pero creo que auto auto no bien mire mal que de acá de la puerta se ve porque bien parece que por lo menos junte junte lo que quería a ver vamos allá ya me parece que tengo que tengo la volqueta llena tengo la volqueta llena o más o menos llena esto que lo puedo sacar que no lo voy a tirar el cucú no lo voy a tirar no, el cucú no lo voy a tirar bueno este sí este sí bueno vení para acá y metete ahí bien pedazo de puerta bien ando mejor a ver auto? no, no tengo auto supongo que después voy a poder colocar mobiliario mantener para lanzar si mobiliario nuevo pero metete ahí jorge mira que lo tiré para otro lado te digo que lo tiré para otro lado a ver por acá no es tan fácil eh bien ahí lo tiré ahí arriba me dijeron que tenía que llamar a la volqueta auto 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 ay el sheriff que se enoja el sheriff ya voy sheriff que vaya bien vaya con deus no con deus máquina a ver espera un poco vamos acá a ver tenemos reparto reparto de que? recogida de basura perfecto dale pedido vení a buscarlo que paso? que paso? que paso? que paso? que paso? que paso? lo digo dice denis aparecerá en la ocería una vez cuando pintará grafitis en las paredes deténlo lanzándole objetos para asustarlo en el transcurso del juego aparecerá nuevos eventos puedes activarlos en las opciones para que no se repitan el prólogo solo tiene eventos de denis perfecto lo puedo desactivar entonces que no aparezca denis denis no me pintes denis denis no nada mal en coche denis ay no te puedo creer no denis no me pintes la pared de denis que me pintó denis no 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 denis no te puedo creer me pintó o no me pintó la pared? viene un camión a recoger esto no? supuestamente a ver que pintó acá? no se que pintó ahí viene el camión de la basura atenti a ver como que onda y que va a sacar las cosas de a uno? hay que ver esto ah me parece que sí ahora el tipo le raste al tarro eh comprate el ente está lejísimo ya está? lo dejo trabajar? tengo auto? no no tengo auto ya se fue mamita que herida tengo que juntar más cosas acá eh bien 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 vamos a ir juntando hueas viejas cosas viejas bien denis es un hincha denis claro que si tiras de lejos como que esto yo no sé si vos lo podés si lo podés no 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 yo pensé que se podía acomodar o algo no pero no tengo tengo puedo tirar el reloj de ese de pared pero no lo quiero tirar el reloj de ese de pared no entiendo por qué lo tengo que tirar el reloj de pared cauchón acá no sé que hay acá esto está todo roto y acá me muestra creo que tengo que pintar la pared ahí o arreglarla calculo que es pintar no creo que está bastante limpio ahora auto 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 bien 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 vamos a ver hacer pedido dale buenísimo está hecho chau soy el 1 soy el 1 acá soy el 1 echando en hasta jorge chau vamos a ver a ver si me puedo comprar una pintura bien una brocha estamos hecho bien 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 compré una brocha ahora sí vamos a pintar esto que esto está hecho una está claro esto debe ser pintar la pared a ver que dice una vez equipado a través de tap selecciona el color me dice acceda a la pared pulse empieza a pintar para empezar a pintar mantén pulsado el app perfecto viene un coche viene un coche y yo estoy acabo viendo a ver a no va a pintar a ver de qué color tab bien y como era información así accede a ver el color como era shift 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 bien a ver yo creo me gusta me gusta este color este color me gusta uy demasiado a ver creo que creo que hay que creo que no hay que salirse perfecto perfecto ya entendí como es no ya 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 no 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 ando ando bien ando bien auto auto no a a tenés que mantener tenés que mantener porque se te va a si se te va se te va no evidentemente hay que mantenerlo cuando apretas el mouse eso siempre va para para arriba y vos que apretas y lo bajas para abajo y tenés que mantenerlo entre las franjas verdes ahí ahí solté ahí aprieto ahí solté ahí 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 la cae bien pero bien bien me está quedando esto no sé estoy bien el tema es que no sé cómo ahora vamos a pintar esto no 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 bien 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 ay bien auto nada cómo me está quedando le gusta el verde este tiene que estar bueno el verde este ahora vamos a pintar chiche bombón esto es otra cosa a ver qué lindo que me está quedando ay juan no perfecto no pero qué pasó tarea completada me quedé sin pintura qué onda no tengo que pintar tengo que pintar todo pero por qué me he pintado azul ahora si yo no cambié de color bueno no está quedando no queda mal tampoco es como como que un cambio de color ahí en la pared no pero pero me cambio el color es este el color no no es azul es este color bien como que se veía se veía otro color ahí estoy al tónico chicos bien vamos con este también y ya terminamos viene un auto viene un auto estoy seguro te dije que viene un auto ehhh voy police voy vuelve a pronto 6 5 3 me falta una pared me falta una pared y ya lo pinto todo bien también también la brocha esta no de blanco no que estoy haciendo pare pare te como desequipo esto bueno lo pinto de vuelta después lo voy a pintar de blanco ahora después lo desequipo no lo quiero pintar de blanco era de este color no se como no se como como se para perfecto creo que a ver si puedo pintar eso quería ver si puedo pintar esa ahí bien y aquí ya podré pintarlo todo hay bien perfecto ya lo pintamos de afuera de afuera le vamos a dar otro toque de afuera le vamos a dar el techo le vamos a pintar este color bien perfecto bien ya voy a guarde estamos trabajando no sé cuánto combustible tengo chau arriba bien pintamos el techo del lado de arriba del lado de arriba me gustó el colorcito ese para el techo le voy a dar a este acá a ver le voy a dar a este al techo bien me gustó para el techo el lighting pinta todo el mismo color si me encantó para el techo que dice encuentra una herramienta adecuada para forzar el maletero del coche esto es una misión pero dejame terminar de pintar esta parte del techo aunque sea maletero no sé de qué coche una herramienta para forzar el maletero del coche no 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 vino auto no vamos a pintar ahora el hombre bueno vamos a pintar esta parte del techo luego las paredes la vamos a pintar de otro color no no le vamos a pintar todo todo pero me gustó esto ahora ahora ya podría contratar a alguien no digo yo tengo 389 dólares bien vino alguien no a ver cómo pintar el techo del otro lado así terminamos esto porque no está mal está lindo ya soy un pro pintando vino auto vino auto ya voy señor ya voy señor aguarden un poquito aguarden un poquito señor que aguarden un poquito señor ya voy y no se ponga nerviosa chica que va a pedir como están las gatas este pueblo está lleno de gatas bueno vamos a pintar a ver como llegó ya la punta allá arriba ah supongo que podemos ir por la escalera había una escalera pitufo no si de verdad había una escalera por acá yo ya había visto la escalera eso mismo entonces con la escalera podemos pintar viste con la escalera podemos pintar pero no estás pintando de blanco pero no estás pintando de blanco pelotis ahora sí pintala de la que va tenía que haber pintado de blanco las paredes de adentro tenía que haber pintado de blanco las paredes de adentro no vino ningún auto no todavía no no vino nadie la gasolinería no no vino nadie estoy revisando estoy revisando y llega a venir alguien no lo veo todavía no vino nadie bien ahora vamos a ir a buscar la herramienta quiero dejar el techo que parece que es fácil pero no es fácil el techo cuánto hace que no le dan una pintada a esto estoy dando una vida bárbara a la estación ahí tengo que buscar el maletero vieron el auto ahí atrás esa es mi misión mi auto eh lo escuché lo escuché voy si 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 acá vengo te escuché tengo un oído señorita que quiere muy bien le lleno el tanque si quiere eh qué paso qué pasó qué pasó Uy, sentí un ruido, ¿vieron el ruido ese? Bueno, me falta pintar algo del techo, estoy seguro A ver, está quedando lindo el techo, ¿eh? Me falta por este lado, ¿no? Sí, me falta de este lado, pero tengo que abrir algo del maletero A ver, ¿cómo es el tema este? La herramienta Bien, guardado, tengo la herramienta Llenado de basura por dos Y el maletero, a ver Maletero, ¿dónde está el maletero? Tiene como que ver la misión El maletero debe ser el maletero Una herramienta para el maletero del coche Pero para primero tenemos que Pero me sigue indicando acá A ver, ah, ganzúa Perfecto Bien, forzar cerradura, perfecto Se pulsa, perfecto Para girar la ganzúa Mantén pulsando space Perfecto, ten cuidado de no romper la ganzúa Bien, ya entendí Bien, a ver ¡Señor!